Música Estando tú comprometido fuiste capaz de traicionarme Sin importarte el compromiso que debería respetarlo Pero no hay mal que por bien no venga Ahora tengo otro querer que me quiere y me comprende El orgullo y vanidad te perderán a ti Pues los dos son signos de una perdición fatal Escucha lo que te digo ahora Si quieres un amor, quiérelo y no te burles de él Si quieres un amor, quiérelo y no te burles de él Música Estando tú comprometido fuiste capaz de traicionarme Sin importarte el compromiso que debería respetarlo Pero no hay mal que por bien no venga Ahora tengo otro querer que me quiere y me comprende El orgullo y vanidad te perderán a ti Pues los dos son signos de una perdición fatal Escucha lo que te digo ahora Si quieres un amor, quiérelo y no te burles de él Si quieres un amor, quiérelo y no te burles de él El orgullo y vanidad te perderán a ti Pues los dos son signos de una perdición fatal Escucha lo que te digo ahora Si quieres un amor, quiérelo y no te burles de él Si quieres un amor, quiérelo y no te burles de él ¡Suscríbete!